Pride Radio e Híbrido te invitan a pasar una noche inolvidable con todo el staff. Queremos conocerte y convivir contigo. Te esperamos este 25 de marzo en Florencia 56, Zona Rosa, Ciudad de México. Entra a www.prideradio.com.mx y regístrate en la lista de invitados. Pintamos tus oídos a todo color. Pride Radio, la radio diversa. Hay que darle gusto al gusto mientras pueda, destapando botes y también botellas. Para andar contento no le gustó tanto, no me importa si es un antro en un yato o la banqueta. Las derrotas y caídas me han marcado, pero cada vez me levanto más bravo. Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo los consejos de mi viejo, nunca se me han olvidado. Yo arremango y gozo la vida, pa' que no me cuenten ni me echen mentiras. Seguido me empiezo con lo que acelere. Doy gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el cano, por eso disfruto. Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto. Si el dinero es mío, no quieran mandarme porque ser alegre. Es mi vicio más grande. Y hay que darle gusto al gusto, pariente, porque vida sola y una y una. ¡Uno! ¡Cero! Las derrotas y caídas me han marcado, pero cada vez me levanto más bravo. Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo los consejos de mi viejo, nunca se me han olvidado. Yo arremango y gozo la vida, pa' que no me cuenten ni me echen mentiras. Seguido me empiezo con lo que acelere. Doy gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el cano, por eso disfruto. Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto. Yo soy gay y yo respeto, respeto. Yo soy bisexual y yo uso condón. Yo soy lesbiana, yo soy auténtica, soy auténtica. Yo soy transvesti y soy tolerante. Yo soy heterosexual y yo no discrimino. No discrimino. No discrimino. Yo soy transgénero y soy empática. Soy empática. Yo soy empática. Yo soy un hermano y yo amo. Bright Radio. La radio diversa. 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 Bienvenidos a Vintage, mi diario de vida Donde la radio te escucha ¡Comenzamos! Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Hoy es 14 de marzo A 11 días de la Pride Party Ya saben, pongan sus mejores ganas Hagamos bola, hagamos chiquilla, echemos desmadre Todo sanamente Y todo por convivir Principalmente el productor David Méndez Y todo el grupo de Pride Radio, ¿no? Bueno, hoy es este Los vicios En el ser humano O en los hermanos Yo me preguntaba antes de ¿Cómo podría empezar, no? Pero yo decía, bueno, a ver Llevo tres semanas que no me han podido Lo que generar en la garganta Independientemente de que sales Caliente del gimnasio Pues porque antes Tomaste regaderas Antes de regaderas tomaste vapor Y antes del vapor entrelaste, ¿no? Entonces digo O sea Es costumbre Es un mal hábito Entonces digo ¿Qué está pasando, no? Al final de cuentas Ese es un punto Otro punto es El libre y venir en bici El aire Primero El aire frío El smog El calor Ahorita esta semana Pues de la semana pasada Ya empezaron las lluvias Como sabemos Ya todas las estaciones del año Son atemporales Y pues a decir que Ni quejarnos, ¿no? Todo mundo Nosotros Sabemos que todo esto Nos lo ganamos a pulso Porque al final de cuentas Lastimamos a la madre naturaleza Y bueno Entonces yo decía Ok, va El viernes En la noche Se me atojó una cerveza Imagínense Pero A la vuelta de ahí Rumbo a Fez Aragón Pues encontré un lugar Que se llama Los Willys O Las Willys Algo así me dijeron Yo sabía que era una cervecería Y todo así Pero ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que llego Michelas preparadas Cerveza oscura Cerveza clara Con gomitas O sin gomita Para serles sinceros Pedí una de De tamarindo Y me pregunta La chica ¿Joven La quiere con Con gomitas? Digo No Tú me quieres empeorar rápido ¿Verdad? Digo No Al final de cuentas Déjame disfrutar La cerveza oscura Porque Créame Que amo La cerveza oscura ¿No? Híjoles Con eso me pueden matar Y en fin De año Con unas buenas Uy Unas Ahora si Con lo que es La flor típica De navidad Híjoles Con eso Pueden Alucinarme ¿No? Con cerveza oscura Ay no Ya se me atajaron Pero ni mal Tengo que recuperarme De mi garganta Y pues ahorita Ando tomando un poco De cafecito caliente ¿No? Y pues bueno Entonces Les decía yo Es un mal hábito Es una costumbre Alguien Mi amigo Manolo Que vive en Ciudad Juárez Me dijo que Los vicios No son tan vicios Sino que son apegos ¿No? Al final de cuentas Son malas costumbres Ahí es la conclusión Que yo llegué Y pues bueno También lo comenté Hace rato En el grupo De la secundaria Que son Los pitufos Ellos también Me dieron Algunos ejemplos De vicios ¿No? O costumbres Que tenemos Las personas Y pues bueno Comenzamos Vamos a desglosar El tema De los vicios En el ser humano El vicio Es una disposición Habitual De la voluntad A obrar mal Así como un acto Bueno No constituye La virtud Tampoco un acto Malo Constituye El vicio Se requiere Repetición En el que Se embriagó Una vez No por eso Es alcohólico Ni tampoco Es vicioso El vicio Se contrae Por la repetición De actos Reñidos Con la moral Actos Amalos O reprobables El vicio Es malo Por oponerse Al recto Orden De la razón Nadie Se torna Vicioso De improviso Su relajamiento Se produce Gradualmente Pues Por lo general El vicio En sus comienzos Es poca cosa Pero no se ha de olvidar Que un inmenso Toma su origen De una chispa ¿No? El primero A quien daña El vicio Es aquel Que lo posee Boesio Dice Que así como La lingüidez Es una enfermedad Del cuerpo Así el vicio Es una enfermedad Del alma Y que la peor Enfermedad De los hombres Es la de Entregarse A los vicios Así como nos dice ¿No? Un tanto Es hacer Como Programarlo Semanalmente ¿No? Ya creo que El vicio Se va desarrollando Ya conforme La costumbre El hacerlo Ya más constante Es una necesidad Una ansiedad Un apego Así como dice En el nuevo Vanoro Ahí si ya es un apego Pero también Vienen factores Anteriores ¿No? Pero bueno Antes de comenzar Nuestra El Seguro Más bien Comenzar Y seguir con el programa Les recordamos Nuestras redes sociales Que es www.pryradio.com.mx Nuestra página Nuestra página de twitter Que es Pride Radio CL Y bueno Como siempre Les recuerdo Mi Mi facebook Que es Ah ya está Antonio Galicia Hola Antonio Con que milagros Que regreses Por aquí Y pues bueno Ahora si Mi facebook Es Marquitos Espacio Ed Ed Eduardo Espacio G L Z Y Espacio L ¿No? Ya para no dar Así como de letra Como que más abreviado ¿No? Mi página de twitter Que es Arroba Marco Igles Y no es porque Les copian Los amigos De 1 2 3 Ya te encontré Pero También Ya estoy subiendo Bastante música De la que ponemos Aquí Como Este Música De fondo O como Este Música Para amenizar El programa Ya también Tenemos Nuestra Bueno Más bien Es como que ya Mi segunda El perfil De Para seguir ¿No? Vintage Se llama Spotify Para los que Usen ahí Ahí podemos Encontrarlos Y también Tengo algunas Vistas Que mi perfil Es Marquitos Pauline Ananya ¿No? Ángel Caído En inglés No soy muy buena En inglés Pero Trato así como Que tenga Ciencia Conciencia Que tenga Ciencia Cierta Cordura Y pues En esto ¿No? Ahí me pueden Encontrar Pueden seguirme Y yo también Lo sigo ¿No? Y pues bueno Continuamos Con el tema Del día de hoy Que son Los vicios En el ser humano Todos los vicios Son malos Pero los más Perniciosos Son más fiel Fáciles De contraer Y más difíciles De desarraigar Son El alcoholismo La lujuria El tabaquismo Y la toxicomanía Los vicios La toxicomanía Estamos hablando Que ya estamos A ser dependientes A ciertos psicotrópicos ¿No? Ciertas drogas A eso se refiere Este término Los vicios Los vicios No quedan Circunscriptos Al individuo Sino que Repercuten En los demás Tienen Efectos Sociales Basta Nombrar Los enfermos Mentales Por ser hijos De alcohólicos O los débiles Constitucionales Por descender De padres Tarados Por los vicios ¿No? Es el término Que aquí usa Que bendito San Gogol Y bendito Internet ¿No? Sin ellos Créame Que no sé Que haríamos Teníamos que ir A bibliotecas Sin vestirar Pero gracias A esta Invencidad Que nos da El internet De n cantidad De información Podemos estar aquí Hablando varios temas Todos Y cada uno De nosotros ¿No? El alcoholismo La toxicomanía El juego De la vagancia La lujuria El robo El crimen Son vicios Que repercuten En la sociedad Y son causa De perturbación Y de generacionales Sociales Uno de ellos Que nos da Y es como El primer Ejemplo Es en Las formas De mentira En donde nos dice Que la mentira Es una expresión Contrada al pensamiento Por expresión Debe entenderse No solo La palabra Hablada Sino también La escrita Y los actos Y gestos Con la mentira Se pervierte La finalidad De estos medios De manifestar El pensamiento Ah ya llegó También aquí El coach De Pride Radio Que es David Méndez Hola ¿Cómo te va David? ¿Gusta leerte? Buenas noches Por cierto La clasificación Más común De la mentira Es la siguiente Mentira oficiosa Es la que se dice En utilidad propia O ajena Para evitar algún mal La gravedad Dependerá del daño Que causa Tercero Pues hagan en cuenta Que quiero entender Que eso es como Que la mentira Que uno va Programando O que vamos planeando Como para salir Un poquito Del embrollo ¿No? Y como dice Mientras sean Nuestras personas No hay problema El problema Aquí ya es Cuando afectamos A terceras personas La otra Es una mentira Perniciosa Es la que se dice Con intención De causar Daño a otro Digamos hasta cierto punto Y créame Que existen Ese tipo de personas Muy chizañosas ¿No? Muy intrigosas La mentira Jocosa Es la que se dice Por diversión Para mí Va la conversación No causa Mayor importancia Cuando los oyentes Advierten la falsedad De lo que se dice Y además No ofende a nadie Digamos Es una mentira Inocente ¿No? Al final de cuentas No es exagerado Afirmar Que se vive En un mundo De mentiras Miente El comerciante En sus negocios Engañando Adulterando Mercaderías Miente El demagogo Enmaucando A las masas Con falsas Doctrinas E irrealizables Una de las Formas más cínicas De mentir Es la que se emplea El comunismo Que no Tiene empacho En afirmar Y presentar Como ciertas Las cosas Más inerosímiles Y más opuestas A la verdad También otra De defensa